La familia de Carlos Javier González Sánchez, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 22 de febrero en Cartago, informó que aún no se conoce su paradero, por lo que su búsqueda continúa. La aclaración obedece a que ayer se produjo el hallazgo de un cuerpo sin vida en el sector del Guanábano y se rumoró que podría tratarse de Carlos Javier. Sin embargo, tras una inspección de los familiares, se comprobó que no se trataba de él. El cuerpo rescatado de las aguas del río Cauca ayer permanece en medicina legal a la espera de su identificación y que sea reclamado por sus familiares. Carlos Javier González fue visto por última vez en el Cermanuevo el pasado jueves. La moto y algunas de sus pertenencias fueron halladas luego en la orilla del río. Su familia aún guarda la esperanza de que Carlos Javier aparezca sano y salvo. A propósito, aún no ha sido identificado el cuerpo del hombre hallado ayer a orillas del río Cauca, a la altura del Guanábano. Se trata de un hombre de 60 años aproximadamente, testrigueña con textura gruesa, cabello corto y quien vestía botas de cuero de color negro y camisa verde limón. El cuerpo presentaba dos heridas en el tórax y una en el brazo izquierdo, ocasionadas con arma de fuego. Con la presentación de la estudiantina del Instituto Lucy Tejada, hoy jueves a las 7 y 30 de la noche en el Conservatorio de Música, se dará apertura al quinto festival de música Pedro Morales Pino, que se extenderá hasta el próximo domingo. Se trata del homenaje que se le hace al padre de la música colombiana, el cartagüeño Pedro Morales Pino, en conmemoración de sus 155 años de su natalicio. El evento cuenta con el acompañamiento de la Subsecretaría de Arte, Cultura y Turismo y el Conservatorio Pedro Morales Pino y no tendrá costo alguno para los asistentes.